El que tiene a la vegeta es la skin de Wigget, o sea, Willy por detrás y Vegetta por otro. Es que no lo veo, le he visto solo la carita en el zaboralo. Es muy triste, tío. Es muy triste. A ver, a pillar. Ese va a pillar. Ese se pilla, hombre. No sabe ni jugar. Va a pillar la primera, se va a caer solo en un puente. Veo, lo veo. A ver, estos puentes se hacían con control, ¿no? Sí. Ahora te imaginas que le gana la partida y nos da una paliza, eres ahí súper vaga, bro. No, no querías a breva. Un fan de Vegetta y de... Yo lo haría. Lloro mucho. Vale, yo estoy en vacío, tío. No sé. ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! Que va un poco guapo, me han contado, ¿no? ¿Y eso te pasa? Ah, mira, mira. Va de madera, va de madera. No pasa nada. Lleva la espada de madera. Joder, tío. ¿Quieres dejar de moverte? Por favor, gracias. Tú ven conmigo. Vente pa' acá, vente pa' acá. Vente pa' acá. Hostia, hostia. Cuidado con eso. ¿De qué tienes tú el pantalón? De diamante. Vale, entonces tiro este. Vale, pero yo que tú... A ver, no por nada, solo porque tengo un full dive a mano al lado. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no tengo matriás para ahí. Vale. Me parece correcto todo, ¿sabes? Pero me gustaría poder no morir a manos de este hombre. Vale. Wigeta sigue vivo. Vale, Wigeta sigue vivo y yo me voy a cargar a este. ¡Hola! ¡Oh no! ¡Oh sí! 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 Que tienes una espada de madera. Anda, campeón. Venga, sí, dame con el arco. Seguro que es muy útil. Sobre todo cuando soy un tío que va casi full dive a mano. Gracias. Ha muerto. Voy full dive a mano. ¿Necesitas pantalones barra botas barra casco de diamante? No. Bueno, sí, sí, sí. Todo eso. Vale, vale. ¿Mero el pantalón? Vale, vale, vale. Voy contigo, voy contigo. Voy a hacerme el FK con este. La de la FK. Cuidado tú, tú. La de la FK. Cuidado, ¿sabes? Que veo que te cae. Vale, vale. Están intentando hacer ponte al medio, ¿sabes? No sé, ¿a quién notas? Vamos a ver. Bueno. Mira, mira, espera, espera. Tengo otro. Uy. Cuidado si me va a dar a mí otra vez. No, no. Una vez y no más. Vamos por muy... Uy, Geta, corre. Vale, venga, vamos. Una y no más, una y no más. Cuidado con los saltos. Soy una persona que solo mata a sus compañeros. ¡Fuebe, fuebe, fuebe, fuebe. ¡Fuebe, fuebe, fuebe, fuebe! ¡Fuebe, fuebe, fuebe, fuebe! Joder, tío, qué pesados que son los dos, ¿no? Buena, 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 buena. Ahí el salto, ahí el salto, ahí el salto. Uy, casi. Cuidado. Que nos mire por la espalda, que nos mire por la espalda. Toma, venga, Dios campeón. Ay, no, que no, que no se ha caído. Cuidado, que nos dispara, que nos dispara, que nos dispara. Te estoy diciendo que nos está disparando. No puedo hacer otra cosa. Tú, 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 que notas estés, eh... Espérate, que me tomo la manzana. Tengo lava. Vale, vale, vale. Pase, que pasa. Uy, espérame, 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 espérame. Hostia, hostia. Eh, mira, caigo. Que venga, que venga, que venga. Déjale, déjale que venga. ¿O no? Mira tú, que hace aquí. Que hace aquí el notas. Vale, perfecto. Está haciendo que... Vale, tío, es que estoy por ella, por ella. Me da igual todo. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Que no tengo material. No, pues si ya está el punto hecho. Yo me quedo haciendo así, tiendo bajo la mina, ¿sabes? Como que no quiero la cosa. Tengo bajo la mina, ¿sabes? Creo que lo te has visto. Sí, sí, sí. No lo sé, que me ha visto, pero que venga. Bueno, pues nada. Ahí se va a quedar aquí la mega, ¿no? Sí, tiene pinta de ser un poco... Ahí va, tú, tú, tú. Eh, como mete, ¿no? Como mete, ¿no? Como mete, ¿no? Como mete, ¿no? Voy, voy, voy. Joder, le he matado, le he matado. Joder, tío, me he tomado manzana de oro para nada. Así apuesta, totalmente apuesta. Para crear un poco de hype en el vídeo, ¿vale? Vale, vale. Vale, ya me tomo manzana de oro. ¿Qué metía? Sí, tengo 30 de madera. Vale, se están pegando ahí los toques que quedan. ¿No lo vamos? El que quede ya está, ¿eh? Venga, vamos, vamos. No hay huijetas. ¿Será que me cargará la huijeta, tío? Cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Está tirando caca, está tirando caca. Está distraído. Sí, sí, distraído, distraído. ¿Tienes algo de armadura? Mira, 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 espera, espera. ¡Ay, que le tiro! ¡Oh, de! ¿Eh? Venga. Me quemo yo solo. Se ha llegado a la patidita. ¡Qué matado, grofa! ¡Eh, es verdad! ¡Buena, buena, buena! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen producto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!